Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa Escuche este consejo de vida que Dios da en su palabra Lo que escribió el apóstol Pablo en Filipenses 2, 3 y 4 Nada hagáis por contienda o por vanagloria Antes bien con humildad Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo No mirando cada uno por lo suyo propio Sino cada cual también por lo de los otros Cuando se supo cuán valioso era el radio en el tratamiento de ciertos casos de cáncer Los fabricantes de sustancias químicas de diversos países Se sintieron repentinamente interesados en la producción de esa sustancia Pero no pudieron cristalizar sus planes porque no conocían los métodos de extracción Que habían sido descubiertos por Pierre y Marie Curie Por lo tanto, acudieron a los Curie para solicitar información Esto consideraron privadamente las solicitudes Finalmente Pierre le dijo a su esposa Marie, tenemos dos alternativas Podemos comunicar los resultados de nuestras investigaciones E incluso el proceso de purificación del radio O podemos patentar la técnica y asegurarnos para nosotros mismos el derecho de fabricarlo Después de un momento de reflexión Marie respondió Negar al mundo los beneficios del radio para asegurarnos riquezas Sería contrario al espíritu científico Si nuestro descubrimiento tiene un futuro comercial Es un accidente del cual no debemos aprovecharnos Y al hacer esa decisión Abandonaron toda perspectiva de una jubilación cómoda Bueno, en el capítulo 13 de 1 Corintios Que algunos consideran el pasaje más hermoso escrito por el apóstol Pablo Se nos dice que el amor no busca lo suyo O como lo dice una versión moderna No procura lo que satisface el egoísmo La naturaleza humana es fundamentalmente egoísta Busca lo suyo Su propia ventaja Su propio honor Su propia influencia De todas las características del amor Descriptas en este capítulo Esta es posiblemente la más difícil de entender para la mente regenerada Es que el egoísmo que percibimos en la naturaleza También es otra evidencia de que el pecado ha pervertido totalmente el orden divino Salomón lo expresa de la siguiente manera Dios hizo al hombre recto Pero ellos buscaron muchas perversiones Lo dice en Ecclesiastes 7.29 Se nos dice que la educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad El esfuerzo humano pueden producir una corrección externa en la conducta Pero no pueden cambiar el corazón No pueden purificar las fuentes de la vida Debe haber un poder que obre en el interior Y ese poder es Cristo Si alguien está poseído del amor abnegado que Dios engendra en el corazón Se absorberá de tal modo en el cumplimiento de su voluntad Que el yo ocupará su lugar adecuado en la vida Y se ocultará con Cristo en Dios Dijo el apóstol Nada hagáis por contienda o por buena gloria Antes bien con humildad Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo No mirando cada uno a lo suyo propio Sino cada cual también por lo de los otros Practicar este modelo Es siempre una mejor manera de vivir Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo ¡Suscríbete al canal! Gracias.